éxitos latinos la scans noventa y seis uno y'all ready for this get down with the stars house on the ground freeze when i squeeze drop to your knees you must have left i'm in here to stay ready to take you around the way so you're ready to dance mind your own dance cause i ain't back yet the microphone's missed need to sit cause it's cool in the tips ready, ready, ready for this full of happy jay 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Salte, 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 salte sin parar tum-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat. Sin parar, me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salte, 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 salte sin parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!